Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para este canal Presentando otra vez lo que sería el álbum del mundial Les he traído más estampas, esperemos que nos salga algo bueno En este momento compramos 10 Vamos a ver si podemos abrir todas en un video Y pues vamos a ver qué nos sale, ¿ok? Pues chequemos Bueno, tal vez escucho un poco de ruido, etc. Son problemas, son cosas de, ya saben, de vivir cerca de un lugar Pero pues vamos a iniciar con el primer sobre Así que vamos a ver qué nos encontramos Y ya les di todas las indicaciones Todo el, ¿cómo se llama? La review, análisis Y cómo se llama? Observaciones de los sobres y las estampas Ok, así que vamos a empezar con el primero Esperemos que nos salga algo bueno Si nos sale Cristiano Ronaldo o Messi en este video Pues, pues, obviamente se termina casi la serie Así que vamos a iniciar Acabo de ver algo, se ve interesante la verdad A ver si puedo traer otro tipo de videos con la misma temática Pero con algunos retos o con algo parecido Ok, iniciamos de la peor manera posible Qatar Es defensa, nos vale queso Japonés, menos Bueno, pues miren, parecido, miren Nos tocaron cómo se llama dos japoneses La selección y un jugador Random Ya lo sabemos Todo Medio Oriente es random, nada más Pero aquí tenemos, miren, la selección Cómo se llama japonesa La verdad el cromo está bastante bueno Tiene un holograma de panini Está muy bueno la verdad Aquí lo dejo Tenemos a Dinamarca Jonas Wind No nos importa Y tenemos a Mario Palacic Que tampoco nos importa Así que continuamos con el siguiente Ok, la verdad fue muy difícil conseguir los sobres Fue muy, muy, muy difícil Están ahorita agotados en todos lados Como se llama Y las cajas están increíblemente caras Las cajas de 100 sobres Pero pues vamos a iniciar Rafael Guerreiro Pues creo que ya nos salió en el anterior video Así que ya Es el primer repetido que tengo En todos los videos estos Así que lo ponemos por ahí Este, este quién es Costa Rica Juan Pablo Vargas Random Gales Daniel James Es un buen jugador la verdad Así que Posiblemente este En los prospectos No sé la verdad Creo que me lo voy a pensar Marco Oliva Este creo que ya también Ya nos salió O me salió en el de ¿Cómo se llama? En el álbum virtual Aquí tenemos otro croata Y ya Literalmente nos están saliendo Pura basura Pero bueno Que no se vaya mi dinero A la basura Nada más En jugadores así Tipo random Y genéricos Jugador genérico De la selección De Croacia Así que vamos a seguir Uy ese se ve bonito Es una Es un cromo Como se llama De las selecciones Vamos a esperar Que nos salga Lo bueno Por aquí veo Una selección Interesante No nada Marrocos Marrocos Selección Aquí vamos a ver Si se enfoca Ahí se enfoca Ok Como se llama La verdad Me gusta mucho Esa estampa Es que el color He visto las de latinoamérica Las de argentina De sudamérica Y la verdad Es que están horribles Los colores Pero pues me encantan Estos colores Están muy buenos Los degradados Pero a ver Continuamos con El siguiente Que es Bélgica Jameson Deiner En X Rando No se conoce nadie Uf Otra selección Dinamarca Bastante buena La imagen Bueno pues ya nos salieron Bastantes cosas interesantes Aquí las tenemos Como se llama Japón Y Marruecos Selección completa Y Dinamarca también Y Jack Rilish Jugador Manchester City Antiguamente creo que era Del Aston Villa Creo Aquí lo dejaré Si me equivoco Un gran jugador La verdad Un prospecto Muy bastante Muy bueno Y pues obviamente Pues es un Es un Es un rockstar Como se llama Le encanta Aquí Uf Un España Un 74 Medio Si es Pedri Uf Es Pedri Es Pedri Es Pedri Diosito Santo Como la tiene Bueno Ojalá Esto no es grabado No es grabado anterior Con anterioridad Esto es Literalmente Épico Bueno nos salió Pedri Medio Obviamente Barcelona Español 2002 Ay Diosito Santo Por esto compro sobres Me encanta abrirlos Y me encanta descubrir Que encuentro Pero miren Pedri Está bastante bueno España 13 Ok Y miren Ya tenemos bastantes Ya Con dos sobrecitos Si con dos sobres Como se llama Literalmente En el segundo sobre Me salió todo Porque en el primero Solo me salió Japón Pero pues Como se llama Vamos a darle Todavía nos sobran Otros ocho sobres Y creo que este viene bueno Porque lo siento Mucha gente sube TikTok Como se llama Pesando los sobres Y viendo como se llama Que los que pesan más O los que se sienten más gorditos Tienen siete cromos Y que posiblemente No salga un cromo especial Así que Este se siente pesado Y como se llama Y bastante choncho Así que Este Iraní X random Otro Iraní Random Uff Brozovich Como se llama No me acuerdo Creo que está En el Inter En el Inter Como se llama De Milan Es medio Obviamente Como se llama Es un jugador Bastante bueno Defensivo Pero bastante bueno Lo voy a poner En interesantes Y aquí Que nos salió Serbia Porque todas las selecciones Que nos salen Son medias Ya no quiero decir La palabra La verdad Son medias Irrelevantes Medias caca Así que Como se llama Bueno Nos salió Serbia Y Cuando vi Portugal Su vida Casi me desmayo Pero no Miren Diego Yota Como se llama Jugador del Está en el Liverpool Creo Creo que sí está en el Liverpool Como se llama Del Wolverhampton Ex compañero De Raúl De Raúl Como se llama De Raúl Muertes Locas Jiménez Como se llama Que descanse en paz Obviamente Ojalá que Que le vaya bien En su próxima vida Pero pues Diego Yota Como se llama Lo hizo muy bien Extremo Como se llama Y pues la verdad Muy buen jugador Ya la verdad Es que llevamos Pasantes Sí Llevamos mucho relleno Y ya nos salió Apenas una repetida Pero pues como se llama Esperemos de que Salgan más cosas mejores La verdad No les tenía tanta confianza Estos sobres Porque cuando los vi Dije chale Como que no tienen Tanto holograma O como que se ven Medio chafones Y en cada uno Estaba diferente A ver si se nota Bueno aquí Ahí creo que se nota Un poquito Aquí dice Contiene un sticker Y como en la otra mitad Decía contiene Unas cinco estampas Y en la otra Decía contiene Cinco cromos Era como que chale Porque todos Están diferentes Pero bueno Vamos a seguir Uff Vi una selección Si es México Uff Ojalá que sea Con el otro escudo Porque la verdad Ese escudo Está horrible Bueno vamos a ver A ver que nos sale Ok Uff Desde aquí inicia bien Un holandés Pero vamos a darle la vuelta Gal No es Gareth Bale El único jugador Bueno en En Gales Es Gareth Bale Creo Pero el de atrás También es Ah Aaron Ramsey Como se llama Ojalá que meta otro gol Y pues que se muera Otra celebridad Ya sabemos su Su buena Su buena suerte Metiendo goles Bueno pues es un jugador Bastante interesante Así que Uy 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 Olvídense De Aaron Ramsey De Aaron Ramsey Tenemos El logo De FIFA World Cup Qatar 2022 Nos falta la otra mitad De cromo dorado Tiene como se llama El holograma Panini Bastante bueno Se ve muy muy bueno La verdad Me gustó bastante Y siguiente Teo Hernández Teo 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 Hernández Jugador Del Athletic Club Milan Bueno El Atlético Milan Bueno Si el Milan Como se llama Creo Así o si no Ahorita les dejo aquí Una interrupción Diciendo que me equivoqué O algo así Ok Pero bastante buen jugador Defensa Lateral Laterales creo No se si es lateral izquierdo O lateral derecho Uno de los dos Ahí En los comentarios Me dicen así como que Ey uy Te equivocaste En tal minuto Este jugador Juega en el Dinamo Zagreb De Turquía No se De Holanda De Massachusetts O algo así Ahí me comentan bien Porque la verdad Aquí Si conozco jugadores Me gusta mucho el fútbol Pero pues tampoco No es como de que Uy La Biblia del fútbol Pero bueno Vamos a ver el siguiente Uy Que si me llama Holandés Bueno continuemos Como se llama Teo Hernández Bastante bueno Como se llama Ojalá me salga su hermano Creo Creo que si va a estar Si va a estar en el mundial Creo Ahora es que ni me acuerdo Luego hay jugadores De que pienso que si van a salir En el mundial Y como se llama Y ya ni me acuerdo Si aparece Un Un Camerunés Costarricense Saludos a mis amigos De Costa Rica Que creo que también Ven mis videos Como se llama Aquí tenemos a Gerson Torres Aquí tenemos a Renato Sánchez Hablando de Equipos randoms Y personas Irrelevantes Y André André Ahí me dejan Como se escribe Como se escucha Y como se habla No se su video Bueno ya llevamos Bastante Ya llevamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya nos quedan Cuatro nada más Y apenas llevamos Diez minutos de video Pero pues ya llegamos A los diez minutos Espero monetizar algún día Y esos diez minutos Me sirvan para algo Bueno Seguimos abriendo Todavía me falta Hacer la intro La intro se me Como ahorita estoy Medio Medio a las carreras Y que quería abrir los sobres Pues ya al rato Les hago la intro En otro día Pues veo ahí Una selección Así que Otro catarí O anfitriones Como se llama Del mundial Como sabemos Japonés Jenki Aharuchi Random Subida Como se lee Esto Bueno Sabes Servio Como se llama Medio Ahí lo dejamos Gonzalo Plata Este tema Ecuador Ecuador Como se llama Ahorita Está teniendo un problema Legal Por un jugador De que era Colombiano O paraguayo Uno de los dos Ahí lo pongo Cual era Y ahí les pongo Que jugador es Que como se llama Falsificó sus papeles Y como se llama Su nacionalidad Este No los van a sacar El mundial Chile por favor No van a tener El lugar de ecuador Pero como se llama Si les van a atar Tal vez les van a dar Como se llama Un castigo al jugador Por parte de la fifa O pues el monetario Y miren aquí tenemos Uy 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 ¿Quién creen que son? Obviamente son los campeones Del mundo actuales Francia del 2018 Muy buena selección Mbappé Griezmann Paul Pogba Canté Lampard Lampard Como se llama Hugo Lloris Este El que nadie le conoce Bueno El que nunca juega Giroud Como se llama Rafael Varane Y Teo Hernández Creo que si es Teo Hernández Pero Muy buen cromo Se ve bastante increíble Me gusta mucho Bueno Murió mi cámara Retomamos Selección de Francia Museo de la FIFA 2018 Campeones del mundo Increíble Sigamos Ahí lo pongo acá Con las especiales Todavía me salen Tres sobres Corramos rápido No vaya a ser que explote Otra vez la cámara Y A ver A ver A ver ¿Qué nos sale ahora? Me gusta mucho Me gusta mucho abrir Me encanta Como se llama España 7 España 7 Si viene Ojalá que sea coque Le voy mucho A la Técnico de Madrid Es mi mejor Es el equipo europeo Que más le voy Espero que salga coque Y pues Jugador random Jugador random Jugador random Jugador random Ahora sí España Defensa Ah no Ah no Si coque es defensa No es medio Coque es medio Entonces es Sergio Busquets No sé Jordi Alba Bueno Ahorita en la convocatoria actual Ah no Si va Si va Jordi Alba Pero la gente Lo está criticando Porque pues No debería de ir Pero bueno Ya saben como es Los jugadores Que juegan en equipos Europeos Premier Que tal vez Tienen como 85 años Pero siguen jugando Pero pues Jordi Alba Español Barcelona Muy buen defensa En su tiempo Ahorita actualmente Pues hay otros mejores Españoles Defensas Bueno Laterales Derechos Pero como se llama Pues esperemos que haya una gran actuación En el mundial En las eliminatorias Y creo que se viene la No es Eurocopa Es la Nation of League Creo Siguiente sobre Ahí está Ahí está Del 93 Aquí nos dice Vamos a ver quién es Pero primero lo volteamos Para ver el último sobre Que sea algo interesante Dinamarca Olvídenlo No es nada interesante Vamos Juego de random Un juego de random Otro juego de random Ansu Fati No manches No manches Ansu Fati Un crack Joven Como se llama Le falta mucho Por aprender mucho Por ser disciplinado Pero muy buen jugador Barcelona Como se llama No me acuerdo Si es medio ofensivo Delantero Ahí lo pondré bien No me acuerdo La verdad Como se llama Es el que Creo que está cargando ahorita El manto del número 10 Esperemos que le vaya bien Tiene muchas lesiones Pero es un buen jugador Y pues nuestro Dinamarca Es que no nos interesa Pero Ansu Fati Muy buena Muy buena carta La verdad Bueno Chrome La verdad Nos estamos haciendo De un buen De un buen moncho De jugadores Si me está gustando bastante Y La última La última Ya nos acabamos Ya nos acabamos todo Y aquí tengo toda la basura E iniciamos con un jugador random Katari Obviamente No nos interesa Nico Blasic Menos Bueno Nicolazo Tamendi Para mis amigos de Argentina Que creen que todos sus jugadores Son los mejores Pero pues como se llama Aquí tenemos al argentino Nicolazo Tamendi Aquí les pondré Una ficha técnica Del jugador Porque pues creo que Tengo muchos Aquí que ven mis videos En Argentina Y pues como se llama Les pondré un gol de él Si tiene Y Han Jung Cho Random Este es Uy Esta es nuestra última La última del día de hoy Nos sale Alemania Como se llama Obviamente nada más Es de selección Como se llama No es como la de Francia Que la verdad está muy buena Que es un cromo dorado Increíble Del museo de la FIFA Aquí tenemos a la Alemania actual Que pues como se llama Se va a disputar La copa del mundo O fue la anterior Creo que es la anterior Ah no Es nueva Porque trae Trae la playera de ahorita De la Euro creo Pero bueno Aquí tenemos Alemania Todos sus jugadores La alineación Antes de un partido importante Así que como se llama Con esta Vamos a terminar el día de hoy Gracias por haberlo visto Ahorita les enseñaré un poquito Todo lo que salió Y el relleno Pues nadie lo quiere ver El relleno Obviamente Voy a poner en las miniaturas Las cosas importantes Para que la gente entre Pero bueno Muchas gracias por haber visto el video Aquí les dejo con unas tomas De lo que encontramos el día de hoy Creo que lo más importante Del día de hoy Es lo de la copa del mundo FIFA World Cup Qatar 2022 La verdad Este Francia Del museo de la FIFA De los campeones del mundo Del 2018 Y posiblemente Vamos a poner A No sé Pedri Me encanta Pedri es un jugadorazo Como se llama A nivel actual Impresionante También tenemos Pues a Japón La verdad Las selecciones De sus cromos dorados Me encantan Son hermosos Mírenlos Y todavía Con eso Lo gráfico que tienen Están chulísimos Y también Pues vamos a meter A Ansu Fati Ansu Fati Como se llama Un gran jugador Aparte de ser Es un gran jugador Como se llama Juega bastante bien Se lesiona mucho Pero pues ahí lo tenemos También tenemos A Diego Jota Como se llama Jugador de Liverpool Alguien importante Alguien que como se llama Le gusta mucho a la gente Nicolás Otamendi Otro jugador importante De la selección argentina Los quiero Que te dejen en los comentarios Todo lo que ustedes piensen De los jugadores Si piensan que Algunos de los jugadores Que yo puse Que los puse Más o menos relevantes En realidad No son tan relevantes Quiero que me dejen su opinión Porque es importante Saber lo que ustedes piensen Y lo que yo pienso También tenemos Alemania Como se llama La última Que nos salió el día de hoy Que es como se llama La selección completa También me gustó bastante Tenemos a Daniel James Como se llama Un jugador bastante joven Con mucha experiencia Y como se llama Y esperamos que Ayude a Gales Junto con Gareth Bale A como se llama Llegar a puestos importantes O pasar de grupo Aunque sea Fase de grupos Tenemos a Jordi Alba Un veterano increíblemente Certero Como se llama Siempre técnico Muy bueno Por eso sigue estando En uno de los equipos De los mejores equipos A nivel europeo Tenemos pues a Serbia Serbia como se llama También no es una selección Tan importante Pero la verdad es que Los cromos así Son bastante bonitos Tenemos a Teo Hernández Como se llama Campeón del mundo Jugador bastante Grande Y bastante como se llama Bueno De la élite De los clubes europeos Tenemos a Brozovic Como se llama Que posiblemente Es uno de sus últimos Como se llama Campeonatos del mundo Pero pues Se lo va a disputar Y se va a querer Comer al mundo Y como se llama De ganar la copa del mundo Tenemos a Ron Ramsey Tal vez no es un jugador Tan Tan clave Tan Tan importante Como se llama Para algunos clubes Pero pues Tiene una de las mejores Maldiciones De meter gol Matar a alguien Tenemos también A Jack Rilish Como se llama Un divo Del fútbol No le gusta Que le toquen el cabello Y como se llama Y que le queda perfecto A Manchester City Loco Es Fue una millonada En lo que gastaron Por él Y la neta Pues prefería De que lo gastaran En Kieran Mbappé O tal vez Como se llama Se hubieran ahorrado Ese dinero Y nada más Se hubieran traído A Haaland Pero también tenemos A Marrocos Que es Marruecos Como se llama Pero ya saben El inglés clásico Es bonita La estampa La verdad Está muy bonita Bastante interesante Y tenemos A Dinamarca Por último Que también Igualmente No es de las mejores Selecciones Pero pues Es muy importante Y muy bonito Ver diferentes tipos De cromos Así de que Espero que les haya gustado Danle like Suscríbanse Y esperemos que Para la siguiente semana Podremos traerle Más videos así De este tipo De cromos O de películas Y series Que espero que La próxima semana Se me ocurra algo Y lo pueda subir Ok Pues me despido Con esto Muchas gracias Por haber visto el video Y les dejo Con Eder del futuro Que les va a decir Muchas cosas importantes Tal vez Y que se va a despedir Del video Así que Nos vemos Chao amigos Chau